Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a platicar acerca de edulcorantes, especialmente de la Coca-Cola Light. Como seguramente saben, la Coca-Cola Light es endulzada, no con azúcar, por eso es light, sino con un edulcorante llamado Aspartame. Y el día de hoy, 14 de julio del 2023, justamente la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer acaba de declarar al Aspartame como un posible cancerígeno. Ahora, ¿esto qué significa? Si vea que la Coca-Lite causa cáncer, ¿quién la podemos tomar o qué es lo que está pasando? Prueba que nada, esta agencia justamente se dedica a cada X tiempo, cuando un panel de expertos se lo recomienda, investigar si ciertos productos con los que el ser humano usualmente tiene contacto, tienen potencial cancerígeno. En ese momento, se junta esta agencia, de nuevo con varios expertos, analizan toda la evidencia que está publicada acerca de ese compuesto, en este caso el Aspartame, y deciden si hay evidencia o no hay evidencia, para sugerir que justamente esta sustancia produce o incrementa el riesgo de cáncer. Ahora, en el caso del Aspartame, justamente hemos platicado de varios edulcorantes, justamente se han estado investigando con cada vez más frecuencia los efectos potencialmente nocivos para la salud que tienen estos compuestos. Y les dejo en la parte de arriba varios videos que hemos hablado acerca de los edulcorantes y su asociación con cáncer, con infartos y con algunas otras cosas, desde el fruto del monje hasta algunos de los otros más utilizados que ya se han demostrado, que potencialmente algunos pacientes pueden tener un efecto nocivo en la salud. Ahora, esta agencia, la IARC, justamente va a categorizar las diferentes sustancias de las que estamos dispuestos en cuatro diferentes niveles. Y estos niveles es qué tan seguros estamos de que justamente esta sustancia causa cáncer. No qué tan fácil es que la sustancia causa cáncer, sino qué tan los humanos estamos seguros de que causa cáncer. Es decir, podríamos encontrar algo que estamos completamente seguros, pero que el riesgo es muy bajito o algo que tenemos mucha duda, pero que pareciera que el riesgo es muy alto. En este nivel más alto justamente encontramos cosas como fumar tabaco, la radiación ionizante y los productos radiactivos, el consumo de alcohol, la radiación solar sobre la piel, etcétera, etcétera. De eso estamos 100% seguros, no hay ninguna duda de que su exposición repetida causa cáncer. En segundo lugar tenemos el grupo 2A. Estas son sustancias que probablemente causan cáncer y aquí tenemos cosas que hay buena evidencia, aunque todavía no tenemos como la evidencia más fundamental. Y aquí tenemos cosas que te habíamos platicado como el consumo de carne roja, tenemos cosas como los turnos nocturnos, el trabajar de noche, cosas como el DDT, etcétera, etcétera. De nuevo, mucha evidencia es muy probable, sin embargo, no tenemos toda la evidencia. El siguiente nivel, conocido como 2B, son cosas que posiblemente son cancerígenas, es decir, no hay buena evidencia. A pesar de que hay como algunas señales en algunos estudios, la evidencia es mala y es bastante incompleta. Y es aquí justamente donde entra el aspartame. Esta agencia, la IARC, ha categorizado al aspartame como una sustancia posiblemente cancerígena, de nuevo por los estudios que ya les dejé en la parte de arriba, mostrando que potencialmente incrementa el riesgo de ciertos tipos de cánceres. Específicamente incrementa el riesgo de cáncer hepatocelular. Ahora, además de esta recomendación de la IARC, hay una agencia aparte, que la Organización Mundial de la Salud es justamente partícipe, y esta es la que define cuál es potencialmente la dosis segura que podemos consumir en el día a día. Y actualmente no se ha modificado esta dosis para el aspartame. Es decir, aunque la IARC nos está marcando que alguna evidencia aparece de que podría llegar a causar cáncer, actualmente no se considera cambiar la dosis aprobada o la dosis sugerida. Y estos son 40 miligramos por kilo. Estos 40 miligramos por kilo, por supuesto, es una dosis relativamente alta. No te lo da una sola lata, por ejemplo, de refresco o algún otro producto solito que tenga este edulcorante. En algunos casos puede ser hasta 14 latas. Evidentemente, si combinamos una lata más, algo más que tenga aspartame, ya se va incrementando esta dosis. Lo que nos dice este grupo de recomendaciones no es que estamos completamente seguros que el aspartame causa cáncer de hígado. Lo que nos está diciendo es que hay una señal y tenemos que hacer más investigación para estar seguros que lo que estamos tomando, porque el aspartame se consume muchísimo en el mundo, que es seguro para la salud y hasta qué nivel vamos a tener esta seguridad. Ya lo hablamos con la carne roja. Sabemos que la carne roja causa cáncer. La evidencia es muy fuerte para cáncer de colon. Sin embargo, hay una dosis de consumo de carne roja que no incrementa este riesgo de cáncer de colon, que ya lo hablamos todo en un video pasado. Lo mismo están pensando y hay la evidencia hasta este momento para el aspartame. Una vez más, 40 miligramos por kilo pareciera que es adecuado para que consuma una persona de manera segura. Ahora, esto no quiere decir que se vaya a mantener esta dosis y que no en 5 años o 10 años veamos que esto cambia. Es posible que en 5 o 10 años ya suba de categoría el aspartame a que estemos completamente seguros que causa cáncer o también se podrían publicar estudios y ver que no causa cáncer de ninguna manera y entonces salga de esta lista de la IARC. También es posible que veamos que causa cáncer más allá de esta dosis de 40 miligramos por kilo o veamos que con una dosis más baja aparece justamente este riesgo de cáncer. Una vez más, solamente la evidencia en este punto específico del tiempo, 14 de julio del 2023, es que el aspartame podría causar cáncer y que se considera que es seguro consumir menos de 40 miligramos por kilo. Ahora, aparte de este reporte muy específico del aspartame, por supuesto, la OMS ha salido a declarar, por toda la evidencia que se ha estado armando, que el uso de edulcorantes en términos generales no debería considerarse como uno de los tratamientos o una parte integral del control del peso de los pacientes. Esto porque, por supuesto, estas sustancias químicas cada vez van apareciendo naturalmente más eventos adversos. Esto es un poco más controvertido porque, a fin de cuentas, el consumo de azúcar también se asocia con obesidad y la obesidad es también cancerígena. Por supuesto, un paciente que tiene sobrepeso y obesidad va a tener mayor riesgo de ciertos tipos de cáncer. Es complicado saber en estos pacientes si es mayor el riesgo el consumo de azúcar o el consumo de los edulcorantes. Evidentemente, lo ideal sería no consumir ninguna de las dos en grandes proporciones. El azúcar consumir muy poquita en las dosis o en las cantidades, por supuesto, recomendadas y los edulcorantes no consumirlos para nada. Pero en un paciente que, porque somos seres humanos y a los seres humanos les gusta o nos gustan las sustancias dulces, el azúcar, por supuesto, y los edulcorantes van a ser una de las opciones que tenemos. Y entonces habrá pacientes específicos en los cuales el quitarle ese azúcar de la dieta y sustituirla por estos productos que tienen muy pocas calorías o no tienen una caloría, sea de hecho benéfico para ellos y para su control del peso. Entonces, esto es un poquito la complejidad que encontramos en esta recomendación. Una vez más, no significa que ya tengamos que tirar todas las Coca-Cola light a la basura. Todavía hay una dosis segura. Hasta este momento, pareciera que consumirla en esa cantidad es aceptable para la salud. Evidentemente, lo ideal sería no consumir ningún edulcorante y muy, muy poca azúcar. Pero el mundo que vivimos, con el cerebro que tenemos, de nuevo, los edulcorantes pueden ser un componente importante en el control del peso de algunos pacientes. Evidentemente, como en todos los videos, les voy a dejar en la descripción las referencias, mucha más información, el comunicado y demás, para que puedan ver esta información y revisarla por ustedes. Este es un comunicado muy importante que abre paso a la investigación en el aspartame con respecto al cáncer. Por supuesto, con este aviso, ahora vamos a ser mucho más cautelosos y vamos a enfocar más investigación en tratar de desentrañar este misterio, la relación del cáncer de hígado con el aspartame. Pero además, por supuesto, es otro paso en el control un poco de los edulcorantes que, por supuesto, ya se ha extendido bastante su uso y ahora es cuando empezamos a ver algunos de los eventos adversos y de las desventajas que, de nuevo, ya hemos hablado en varios videos su asociación con cáncer, con infartos. Cada edulcorante tiene asociaciones diferentes y, por lo tanto, también cada paciente va a tener como un edulcorante ideal bajo las circunstancias de salud que tenga esa persona. Y, de nuevo, lo vuelve mucho más complejo. Evidentemente, siempre hay que consultar al médico, especialmente si el médico tiene formación en nutrición y, por supuesto, también al personal de nutrición, nutriólogos y nutriólogas, que son los megaespecialistas en esta parte y en estos temas. Básicamente, esta es la información que quería presentarles el día de hoy. Antes de irme, por supuesto, agradezco a los miembros del canal que nos apoyan con una donación mensual de uno o de dos dólares y, por supuesto, hacen posible que tengamos este tipo de información. Y este video se dedicó a Ani Medina, Eréndira López, Psiceth, Luis León, Aldo Novello, Erdinand Fernández, Yami Pascasio, Carmen González, Nayeli Adams, Henry Blachke, Mario Genia Sobrino, Mike Angelo, Jorge C. Beltrán y Sandy Oliva. Muchísimas gracias por tu apoyo que nos brindan mes con mes. Con esto terminamos y, como siempre, en Nuestra Cambia el Mundo, compartan la información.